¡Bien! 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 Muy bien, muchas gracias, muchachos. ¡Salud, Cheque! ¡Miren! ¡El Cheque! ¡Ya lloro todavía! ¡Oiganme bien! ¡Vamos a hablar en este momento! ¡Ay, qué buena está esta rutina! ¡Tiene que superar rutina! ¡De Vitor Reyes! ¡Señores, vamos a ver! ¡Vamos a ver Vitor Reyes! ¡Miren! ¡Ey, ey, ey! Hay una... Hay algo muy importante que quiero compartir con ustedes que son crímenes cotidianos que te describen como dominicanos. Crímenes cotidianos. Un crimen que te describen como dominicanos. Son crímenes pequeños. A menor escala. Estas y no las van a limitar. No, no, no. No, no son crímenes a menor escala. Puede ser en cualquier otro país. Ah, ese tipo fue dominicano. Es dominicano. Ese de allá. Por ejemplo, tío. Oye, no eres dominicano si vas a un resort, todo incluido, y no cargas con los jaboncitos, los botecitos de champú y desfalque a la nevera cuando te vas. ¡Cállate que yo...! ¡Eso lo cobran! ¡Eso lo cobran! Yo me llevé uno, me di un salpullido. Estaban vencidos. ¡Oh! No, tú sales con tus jaboncitos. Yo salí con un bulto y me llevé la cerveza, todo lo que había ahí, y el bulto pesaba demasiado. ¿Y no te dijeron, póngalo ahí a mí, por favor? No, no, no. Sí, pero hay que decirle a los dominicanos que la toalla no va. No, la toalla no va. Ni lo plasma tampoco. Porque son crímenes pequeños. ¿Cómo van? Es que son buenas las toallas. No. Yo tengo una colección de la marca Holiday Inn. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, papá Dios! No eres dominicano. Si no te quedas hasta el último momento, antes de irte, el domingo, para salir del resort y dar vueltas hasta que pongan la comida. Y te quedas. Tú entregas la habitación. Hasta la merienda. El check-in. El snack. El check-in a las 10. A las 10. Tú estás dando vueltas que parece un trompe. Yo conozco uno. Y hay historias que están claras y le dicen, ¿se pueden quedar? Yo conozco uno que salía con una cantina. Si alguno lo corta. La cantina llena de paquete y de vaina. No eres dominicano. Si no dura por lo menos hasta la semana siguiente con el brazalete puesto. Para que el barrio... Para que el barrio... Para que el barrio no sepa que tú andabas con los ricos. Mira, mira. No, y te hablan así. Mira, tú sabes que... ¿Cómo te sientes? Es verdad, es verdad. Un brazalete verde que se pone negrecito. Así el brazalete. No eres dominicano. Si no dijiste que un Tajaland de 16 tiene 8 para que lo dejen pasar. Es gratis. Abusador. Diablo. Mi papá. Yo teniendo 14 años. Espérate. Es que es grande y manganzón el mardito. Espérate. Sí, es que es grande. Es lo natural. Y yo pásalo por abajo. Mira. Y en recesión mirando el documento del muchacho. Y hacen así. ¿Cómo que tú? No, y él ve acá y te dicen, ¿qué edad tiene? No, tiene 8 el tuyo. Y tú así, mira así. Mirando para abajo. Con bigote ya. No, mira. Con bigote y así, mira. Así, mira. Con bigote y así. Espérate. No, la barriga. Entra en ahí o tú para que entiendas. El muchacho ofende. Mire, don. Ese muchacho ofende. Diga que tiene 8 años y busca. Y en la barrio de la junta. Tiene cédula de menos. ¿Esta es la cédula? No, que no tiene cédula todavía. No eres dominicano si no te llevas un puñito de la mente que ponen los gerentes de los bancos. Disimuladamente. Yo pasé una vergüenza con un puño de menta. Es verdad. Es una entidad bancaria. No, relajes. Me dice la gerente, mire, los demás clientes comen menta. Oye, no eres dominicano si no cargaste con un viaje de globo de un cumpleaños. Y después de correr tú mismo otro cumpleaños. Y tienden a amarrar el globo arriba del vehículo. Sí, a salir con eso. Y no eres dominicano si llega una bola y te roba el centro de mesa. Ay, cuánto. No eres dominicano. Ya le quitaste una. No, no le quité. Oye, no eres dominicano si no te hiciste el borracho en un barba. Llévate la copa. Y hace. Y dice, coño, esta copita está hueca. ¿Cuántas llevas ya, tío? Muchachos. Yo te la vi. No, pero eso no es nada. Yo voy a un circo, bebé, fijo. Y ya el tipo me tiene medido. Fulano está doblando la cabeza para ya ser que le hice sin pagar. En la puerta. Me dice la camarera, mire, que dice el don que se acuerde que hay una facturita pendiente del mes pasado. No eres dominicano si no le tiraste una foto al pasaporte con el pasaje comprado. Y a la paleta le dices, por ahí. Yo le tiré una foto a mi penúltimo viaje, no al anterior, al penúltimo. Porque la gente aquí tiene mucho mal vivir. Una foto al pasaporte a 100 pesos a un dólar y a un recibo de Edesur. ¿Y para qué era eso? Que iba para Edesur a renovar el pasaporte por ahí mismo. Y apagar la luz. Y comenzó la gente, sí, vaya con Dios, tráeme esto, tráeme esto. Y la gente es como loca. No eres dominicano si no presumes a un primo que tiene de todo en Nueva York y que no te trajo el iPhone 13 porque se lo robaron en el aeropuerto. Yo pensé que era una maleta. Yo presumía a ese primo, usted cayó preso. Mira, y ya para finalizar, no eres dominicano. Si en la fritura no te robaste un frito y no lo juntaron dentro de la... No te muevas.